¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos en un vídeo bastante rápido de Overwatch 2 para hablarles sobre algunas actualizaciones y pues bueno también traerles las noticias sobre esta semana porque va a ser bastante interesante para el juego. De entrada recordarles que actualmente en este momento estamos teniendo un boost de experiencia, así es, todas sus partidas les van a generar experiencia doble, esto va a suceder durante 3 semanas, van a ser las 2 últimas semanas de octubre, es decir esta y la siguiente y también va a suceder durante la última semana de noviembre que básicamente va a ser el último fin de semana antes de que pasemos a la temporada 2. Otro recordatorio es que también todavía existen drops activos dentro de Twitch, recuerden que si ustedes van a ver un stream en el que se hayan activado los drops, pueden pasarse por mi canal, pues bueno van a poder conseguir algunos artículos dentro del juego y actualmente están dando un amuleto y un sprite, recuerden que la semana pasada hubo un skin de Kiriko y también por ahí algunas cosillas y es probablemente que esta sea una actividad recurrente, entonces pues bueno si quieren ir recogiendo recompensas, les recomiendo mucho que se pasen por el canal porque siempre andamos jugando con los drops activados. Otra cosa que va a suceder a partir de este 25 de octubre de entrada, pues bueno la noticia más importante es que va a empezar el evento de Halloween finalmente conocido como la venganza de la novia, de hecho los usuarios de PC ya pueden predescargar esto y pues bueno ya nada más van a tener que esperarse los usuarios de consola para ver si podemos predescargarlo aunque hace unas horitas antes como sea pues bueno ya es un hecho que va a comenzar esto. No solo eso, dentro de, pues bueno además dentro de este evento regresan cosas interesantes de entrada, finalmente va a regresar Bastion ya reparado, ya sin su exploit para que no haya tanto problema y además ya van a darle su regreso a Torbjorn al lugar competitivo, entonces vamos a tener nuevamente el juego completo de personajes por así decirlo sin ningún problema. Además regresa Junkertown, no sé si lo habían notado o no, pero este mapa lo habían sacado momentáneamente porque tenía ahí algunas complicaciones con ciertos espacios, honestamente yo nunca tuve un error en ese mapa, pero pues bueno si lo notaron o no este mapa también estaba en reparación y ya lo van a traer arreglado este 25 de octubre. Y junto con ello finalmente, pero no menos importante, pues bueno vienen algunos parches ya activados, recordemos que ya se ha estado trabajando y eso ya se los compartí en otro video de pues algunos personajes que iban a bufear y otros que iban a nerfear, pues bueno de entrada ya tenemos confirmado que a Saria le van a quitar o al menos le van a hacer algún cambio ahí con lo de sus burbujas, sobre todo esto específicamente cuando estén jugando Chaos Total, no en un ambiente normal, todavía no sabemos si van a añadir más balances, ya se los comunicaré el 25 de octubre, por ahí subirá algún videito en el que expliquemos a detalle cuáles fueron los cambios y también un videito para hablar sobre el evento de Halloween que seguramente va a tener cosas interesantes, skins, recuerden que hay un nuevo, bueno para las personas que son nuevos dentro del título, recuerden que existe un modo digamos un pequeño modo PVE dentro de este evento de Halloween que creo que les va a gustar bastante para los que son nuevos, pues bueno pues nada gente por ahora me despido, los invito a que me sigan para el resto de mis redes y que se den un rolcito allá por Twitch que siempre andamos, o bueno últimamente andado jugando otros títulos, le estaba dando duro a Playtale que es un juego que me late muchísimo, pero pues bueno finalmente ya regresamos poco a poco a la normalidad de hacer streams de juegos estos para pasar el rato con seguidores y demás, ahora me despido, yo fui Lero y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.